De María Becerra a Bono y The Age Estamos visitando, está visitando Mariana Fossati Ese fantástico formato que es el Tiny Desk Y que es una manera, creo yo, de realzar la música Porque es un formato totalmente despojado Alguna vez Luca Prodan criticaba a Virus y defendía a Chupanqui Y su argumento era, no sé si estaba en lo cierto Pero decía, dale una guitarra acústica a los Moura y a ver qué hacen La persona, el buen músico se ve cuando le das una guitarrita y ahí pelan Y bueno, acá se lo escucha a Bono con su eterno compañero guitarrístico eléctrico The Age en Tiny Desk Estuvieron haciendo este formato el 17 de marzo del año pasado Coincidentemente con esta película que si ustedes se meten en Disney Plus la pueden ver Bono y The Age, A Sort of Homecoming Una suerte de Vuelta a Casa con Dave Letterman El famosísimo presentador y comediante Pero sobre todo presentador de televisión Si ustedes, tal vez no lo ubican, si yo les digo David Letterman Pero si lo ven, seguramente lo van a ubicar Ahí anda con una barba Claro, porque el tipo cambió absolutamente su vida a partir de la pandemia Algo parecido pasó con Bono and The Age Y su vinculación con las canciones de U2 Se les ocurrió empezar a ver qué pasaba con esas canciones Si las despojabas, qué había quedado, qué había ahí Cuál era la esencia de las canciones Bueno, algo de eso es lo que se escucha en este Tiny Desk Donde acabamos de escuchar Beautiful Day Una canción conocidísima de U2 De las más nuevitas, no de las más viejas Hicieron cuatro canciones en versiones larguísimas Entre cinco y cuatro minutos cada una de esas versiones La última acompañada por un coro que vamos a escuchar Volviendo a la película Invitan a David Letterman ya retirado, como decías Y habiendo pasado una pandemia estudiando caligrafía Eso es lo que les cuenta Que hizo en la pandemia David Letterman Se va a Dublín Que es el lugar de donde vienen La tierra santa de los U2 ahí en Irlanda Que dicen los que la conocen Yo no la conozco, me encantaría conocer Dublín Que es parecida a Buenos Aires en algunas cuestiones Que tienen que ver con el tema La gente, es un lugar de muchos bares Mucha noche, mucha calle Y bueno, ahí se encuentra con ellos Y ellos hacen una función Con algunas de estas canciones En formato de cámara Con cello, con piano, con violines Y bueno, suena eso en un pequeño teatro de Dublín Un teatro donde había habido un hospital El hospital Rotunda Y ahí nació The Edge, por ejemplo En ese lugar En ese teatro hacen esta actuación Esta especie de función con las canciones Y aprovechan también para charlar con David Letterman Sobre el devenir de la banda La historia Los comienzos Y también la vinculación que tiene la banda Con cuestiones políticas, religiosas de Irlanda Un país que tiene un enfrentamiento Entre católicos y protestantes Y que a su vez Tiene al lado un país tan importante Y una potencia como es Gran Bretaña Así que muchas de las canciones Tienen que ver con eso Y cuando ellos aparecieron Allá a fines de los 70 A principios de los 80 Y les empieza a ir bien Y llegan a grandes públicos Para muchos irlandeses Resultó una reivindicación De su forma de vida De su historia Sunday Bloody Sunday Por ejemplo Habla de el enfrentamiento Entre católicos y protestantes Y ahí metidas también Gran Bretaña Y esa canción Que es una canción Que se cantó en todos lados Que le hemos cantado Bueno Habla de algo muy caro Para los irlandeses Así que es una banda que Es muy importante para Irlanda Y bueno Esa peli que se da ahí Justo en Dublín Tiene que ver con eso Con reflejar esa historia La pertenencia Y a su vez Una de las grandes bandas de rock De los 80 y los 90 Que llega hasta nuestros días Pero 80 y 90 Fue la etapa de explosión De YouTube Y que ha venido mucho Aquí a la Argentina Y que tiene muchos Muchos fanáticos Y también Bandas que han tomado Algunas cuestiones musicales De YouTube Mismo Hay algunos temas De los roditos de Ricota De la década del 90 Que tiene algo marchoso Deudor De YouTube Y también Y específicamente La guitarra de The Age De quien Sky Se ha confesado Un gran admirador Es una banda de rock Pero no un rock pasatista Un rock de chicas Un rock Sino un rock político Bueno Por eso aparecen Todas estas historias De las que hablábamos Que tienen que ver Con Con su lugar de pertenencia Y también con Con Altas convicciones Que tienen Y de hecho Una de las De las distancias Que han tenido Históricamente De The Age Con Bono Con su amigo Bono Es que Bono Se ha metido En las altas esferas Del poder mundial Ha tenido Encuentros Con el presidente De Estados Unidos Con distintos papas Con el presidente De Rusia De Ucrania Es decir Alguien que le gusta Un poco ese papel De De estar ahí ¿No? Como un bien pensante Que Tiene todo el poder Que tiene la música popular Es una banda Que empezó Con Con una vinculación Muy importante Con Un grupo Cristiano Que en su primer momento Renovación Carismática Se llamaba Ese grupo Que era Una cosa Entre cristiana Y hippie Que sucedió Ahí en Irlanda Me interesa Me interesa Incluso para Abrazar la cabeza Muy bien Puedes empezar Renovación Carismática Pero Te pueden llegar A pedir algo ¿Qué les pidió El líder De Renovación Carismática Cuando dejaron De ser un grupo Marginal Y ya Se convirtieron En algo más Institucional Que dejaron La música Y Diech Fue el guitarrista Fue el que más Se lo planteó Se lo planteó Nosotros Bueno Lo pensaron Más o menos Pero Diech Se lo planteó Seriamente Y la respuesta A esa propuesta Fue componer Sunday Bloody Sunday La canción Que habla Sobre Las peleas Religiosas Los grandes problemas Religiosos Que tiene Irlanda Y decir Bueno Yo me voy A comprometer Con la causa Pero a través De las canciones 21 años Tenía Diech En ese momento Y qué canción Y qué éxito La cantidad De millones De dólares Que habrá recaudado De esa canción sola Empezaron En el año 76 Se conocen En la escuela Esas historias De bandas Que podrían Formar parte De una Película clásica Norteamericana La bandita Que se arma Se conocen En la escuela Eso es lo que sucedió A Bono Lo habían echado De una escuela Y cayó en otra Y ahí lo conoció A Diech Y cuando sacaron Su primer disco Cuenta Diech Que él tenía 18 años Nomás Eran muy 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 pibitos Este reencuentro Tanto en la peli Reflexionando Sobre las canciones Como despojando Absolutamente Las canciones Para Tiny Desk Se da después De muchísimos años Y aquí tenemos La versión Que hicieron Para la NPR Music Como decíamos La radiodifusora Norteamericana Estatal Es In a Little While In a Little While Surely You'll be mine In a little while I'll be there In a little while This hurt Will hurt no more I'll be home Love When the night Takes a deep breath And the daylight Has no air If I crawl If I come crawling home Will you Be there In a little while I won't be blown By every breeze Friday night Running To Sunday On my knees That girl That girl She's mine Well I've known her Since Since she was A little girl A Spanish Oh When I saw her In the pram They pushed her by Ah My How you've grown Well it's been It's been a little while Uh 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 La contundencia de una guitarra acústica Y una muy buena voz D.H. y Bono Ahí en el Tiny Desk Haciendo Las canciones De la super banda De YouTube Pero peladas Si En estas versiones acústicas Donde también Podemos reconocer Otras cosas De las canciones Está buena Son Son lindas Versiones Y como decíamos En esta serie De conciertos De De la NPR Hay de todo Hay artistas Emergentes Hay artistas Desconocidos Hay artistas Muy famosos Actualmente Eh Y también Están estos Los clásicos Que son invitados Por este ciclo Y nos dicen ¿Ya tenés pensado el de mañana? No ¿Vos? ¿Te vas a decir lo que te guste? No, no, no No, porque tal vez hay una sugerencia No, pero está bueno Porque ayer hicimos Una artista desconocida De Puerto Rico Sí Hoy hacemos Una super dupla Y bueno No sé Hay tanto, tanto Veremos, veremos Está por ejemplo Jorge Drexler también Pero hace muy poquito Escuchamos a Jorge Drexler Así que Dije no Jorge Drexler No Muy bien Bueno Algo más De este concierto Son cuatro canciones ¿Cuándo se hizo esto? En marzo Del año pasado Más o menos Cuando salió la película esta Con Dave Letterman O sea que tiene Es un movimiento Que va hacia De los YouTube Que va hacia ese lugar Sí, ahí estoy leyendo Que la película Justamente fue lanzada Un 17 de marzo Que es el día de San Patricio Que es el Bueno Santo patrón De Irlanda Bueno Esto fue unos días después 23 de marzo Se festeja en todo el mundo Con cerveza Y con ropa verde Por esta zona Del microcentro Hay mucho Stack in a moment La tercera canción I'm not afraid Of anything in this world There's nothing you can throw at me That I haven't already heard I'm just trying to find A decent melody A song that I can sing In my own company Never thought you went fool But darling look at you You're gonna stand up straight Carry your own weight These tears are going away Baby Baby You've got to Get yourself together You've got stuck in a moment And you can't get out of it Don't say that Later we'll be better Now you're stuck in a moment And you can't get out of it I will not forsake The cause that you bring But the nights you fill with fireworks Do they leave you with nothing I'm still enchanted By a light you brought to me If you listen through your ears And through your eyes I can see Diech y Bono Box Esos son apodos que se pusieron Cuando eran muy pibitos Tenían una especie de sociedad De adolescentes Donde cada uno se ponía Donde se iban poniendo apodos Y el de Bono era bastante más largo ¿Te acuerdas que Bono empezó siendo Bono Box? Claro Bono Box Y era un poco más largo El apodo Y Diech Se llama Diech Desde ahí Desde la secundaria Los otros integrantes de Yuchú También a uno le decían Mermelada Y a otro no sé Como le decían Prefirieron sacarse esos apodos Nunca Narigón Corto Estos lo mantuvieron Porque bueno Son lindos apodos Pero que vienen También de esa cosa Adolescente De esa cosa Que tiene mucha vinculación Con Dublín Con Irlanda Hay un punto Que esas cosas Me emocionan Cuando Paul McCartney En un momento dijo Voy a cantar El primer tema Que grabaron unos muchachos De Liverpool Que hay que ponerse En la década de 50 60 De chicos Que arrancan De una escuela secundaria Con el sueño De tocar música Y quizás llegar Y que de pronto Conquistan el mundo Es medio impresionante Ese tránsito Y me imagino Lo que debe ser Mantener un vínculo Por eso generalmente Se pelean Porque arrancan A los 14, 15 años Y de pronto Se encuentran A los 20 y pico Millonarios Rodeados de millones De mujeres Rodeados de De todas las tentaciones Del mundo ¿Cómo sostenés Esa esencia? Bueno Un poco me parece Que este Tiny Desk Así como El documental El Sword of Homecoming Que hicieron Junto con Dave Letterman Tiene que ver Con una especie De reencuentro O sea Somos grandes Nos queremos Ya estamos de vuelta Sí También una forma De decir Bueno Las cosas que hicimos Las canciones que hicimos Están buenas Todavía siguen diciendo Un montón de cosas Siguen interpelando A las nuevas generaciones En el año 2014 Año 2017 Año 2023 También como parte De este mismo movimiento De hacer la peli De juntarse En Tiny Desk En una versión En versiones muy despojadas De sus canciones Hicieron Songs of Innocence Songs of Experience Y Songs of Surrender Tres discos Donde volvieron a grabar Todas las canciones Inocencia Experiencia Sí Y Surrender Es rendirse Quiere decir rendirse Un poco como En el crepúsculo Sí Y Digo En una traducción Literal Sí, sí Una trilogía Está bueno Está bueno Que Donde volvieron a grabar Canciones con arreglos Simplificados Con arreglos acústicos Bueno Es todo parte De un movimiento De Sobre todo Que tiene que ver Con la inventiva Y la producción De Diech Que es De los dos Me parece El mal laburador Yo decía Ayer Y veo que lo repito Porque lo confirmo Cada informe Que traes De Tiny Desk Que ocupa un poco El lugar que ocupó Los unplagues De la MTV En la década del 90 Que es escuchar Las bandas Con otro formato Un formato Más austero Acá Suerte que está Víctor Cabrera Dice Bono Box Of O'Connell Street Así se llamaba Bono Ese era su Apodo Bono Box Era una alteración De Bonabox Una marca de aparatos Para escuchar De audífonos Que había ahí En Dublín Bono Box Of O'Connell Street Bueno Se lo achicó un poquito Antes era Bono Box Y ahora es Bono El cierre De este Tiny Desk Es con la canción Freedom Y acá Se suma El Duke Ellington School of Arts Chore El coro De la Escuela de Artes Duke Ellington Y se suman A la voz De Bono Y The Edge Para cerrar Este Tiny Desk Del año pasado Hay mucho material Miren Busquen Chusmen Mientras en Youtube Ahí está todo Take a note And if the comic Takes the stage And no one Lies And does a dance On his own grave For a photograph This is not a curtain call This is the greatest act of art I stand up For freedom Walk on Walk on What you got They can't steal it They can't even feel it Walk on Walk on Walk on Stay safe